Pues hola, buenas tardes a todos. Vamos a seguir trabajando con el tema 6, vamos a avanzar hoy en este tema, aprendizaje y cognición, que vamos a ver cómo se va aplicando a diferentes áreas de contenidos temáticos que vamos a tener que elaborar o enseñar en lo que es la docencia, la educación. ¿Vale? Entonces empezamos por aprendizajes tan básicos como el tema de la lectura y la escritura, para luego pasar a áreas más concretas que es la matemáticas, ciencias y todo el ámbito de las ciencias sociales. Entonces vamos a ir viendo en cada uno de ellos, porque se va repitiendo la estructura, es en principio los modelos de desarrollo de la lectura que son más concretos, luego los cambios que se producen en el desarrollo para que se pueda ir adquiriendo la lectura, la escritura, la matemáticas y tal, luego todo el tema más de procesos cognitivos dentro de esas áreas de contenido y por último las aportaciones que hayan podido hacer desde los métodos constructivistas sociales y las nuevas tecnologías como se aplican dentro de esos ámbitos de estudio. Entonces, como siempre iniciamos con las reflexiones de algún profesor, en el cual él habla, en este caso es Wendy Nelson, perdón, ella, Wendy Nelson Kaufman, que habla de ese proceso de aprender a escribir, a trabajar la redacción y cómo todo eso también ayuda a trabajar el pensamiento. Si yo tengo que escribir algo, tengo que pensar sobre ello y por tanto cómo pueden ayudar en clase a elaborar, pues elaborar diarios, autobiografías, papeles dramáticos, lo que sea, ¿vale? De manera que el niño aprenda a escribir y vaya pues practicando esas habilidades que no son fáciles de adquirir y que no son algo que aparezca naturalmente, sino que requiere un entrenamiento bastante importante como nosotros hemos visto en otras asignaturas, ¿vale? Entonces, ahí entramos en el tema del conocimiento experto, el conocimiento pedagógico de contenido. Una cosa es que alguien sea experto en un contenido y otra cosa es que tenga habilidades pedagógicas para impartir ese contenido. El contenido, el contenido experto es importante, ¿vale? Evidentemente, si yo tengo que dar matemáticas y no sé nada de mates, no voy a poder dar matemáticas, ¿vale? Pero también es importante saber enseñar esas matemáticas, saber transmitirlas, saber impartirlas. Entonces, ahí se habla de los puntos ciegos del experto, ¿no? Esos puntos expertos ciegos o tal son que cuando yo sé mucho de algo hay una dificultad intrínseca en poder explicarlo porque me suelo saltar partes o trozos que yo doy por hecho que todo el mundo tiene que saber, ¿vale? Entonces, no llegamos como las personas expertas no llegan a transmitir toda la información ni los pasos necesarios para poder aprender algo y deberíamos recapacitar sobre cómo transmitimos esa información a nuestros alumnos. De ahí que el contenido pedagógico sea importante también porque hay que entender cómo conseguir estructurar la disciplina que vayamos a impartir de manera que ayudemos a nuestros alumnos a crear mapas cognitivos para comprender, ¿vale? Y también ser capaces de evaluar y de preguntar y responder a preguntas que se van dando en clase y darnos también, dar respuesta a lo difícil. Por lo tanto, un maestro tiene que ser capaz de plantear preguntas que estimulen la curiosidad, motivar a ir más allá de lo que estamos viendo por encima y también poner atención a las diferencias individuales que nos vamos a encontrar dentro del aula. La primera gran área de contenido de la que nos tenemos que hacer cargo y de trascendente importancia para luego también adquirir otras capacidades. Los que disteis desarrollo 2 el primer semestre os acordaréis de esa frase que decía que un niño que no lee es un adulto que no piensa, ¿vale? Por lo tanto, la lectura es algo que debe ser muy trabajado. Leer es comprender lo que leemos, ¿vale? Leer no es leer automáticamente y ser capaz de ver las palabras y tal. Una persona que lee y no se entera de lo que lee y creenme que cada vez hay más y es más frecuente que las personas hagan lecturas automatizadas sin darse cuenta ni del contenido, ¿vale? Pues esa persona no tiene habilidades lectoras, tiene que volver a aprender esas habilidades lectoras, ¿vale? Entonces ahí tenéis que hay tres principales objetivos a la hora de enseñar la lectura. Uno, que se reconozca automáticamente esa palabra. Es decir, todo el proceso de reconocimiento de palabras tiene que ser automático. No tengo que pararme a mirar la palabra, fonema, posponema, tal, ¿vale? Porque entonces no tengo la base para leer comprensivamente. La segunda es comprender el texto, ¿vale? Y la otra es ser capaces de motivar y apreciar la lectura. Aunque insistamos en la importancia de leer, insistamos en la necesidad de tener buenos hábitos lectores, sabéis que los lectores no están al nivel que deberían, ¿vale? O no tenemos los niveles de lectura que tendríamos que tener para que esto fuera del todo bien, ¿vale? Entonces, hay procesos cognitivos que van a estar implicados en la lectura. Uno es el tema de los sonidos de las palabras, reconocer fonemas, que eso ya vamos en lenguaje, ¿no? Yo leo y convierto eso que leo, los grafemas en fonemas, ¿no? Y los grafemas en palabras y fonemas. Decodifico esas palabras para yo entender de qué van y aprendo el significado de las palabras para encontrar en mi cerebro y tener en mi cerebro la representación mental de esas palabras, ¿vale? ¿Cuál es el desarrollo de la lectura? Pues hay varias fases o se han destacado varias fases. La etapa 0 que se llama es la de nacimiento al inicio de la primaria, donde el niño lo que aprende son requisitos previos a la lectura. Si un niño no sabe hacer la progresión de izquierda a derecha, tendrá un problema para adquirir el orden de la lectura, ¿vale? También empezamos a identificar el alfabeto, las letras y su nombre, así como el sonido que tienen esas letras, ¿no? Los fonemas que representan esas letras. El niño te puede decir ABC o te puede decir ADD, ¿vale? Las palabras enseñales, es decir, somos capaces de ver palabras completas, ¿no? Como el niño que con muy poco tiempo te lee McDonald's o te lee tal porque lo que entiende es el logo o la letra como una señal de algo que reconoce. Y luego ahí es más que cada vez se está produciendo un conocimiento mayor en esa fase, en ese periodo de aprendizaje, ¿vale? Luego entramos en primer y segundo donde empezamos a leer, ¿vale? Aprendemos a pronunciar esas palabras tanto individualmente como en grupos, ¿vale? Y ya vamos completando todo el tema del nombre de las letras y los sonidos que antes todavía no teníamos tan adquiridos y vamos haciendo esa lectura. En segundo o tercero de primaria ya tenemos soltura para reconocer palabras individuales, ya tenemos esa alta exigencia de los procesos mecánicos de la lectura, ¿vale? Pero todavía tenemos pocos recursos para comprender porque estamos más dirigidos a intentar saber leer, ¿no? Aún no tenemos automatizado ese proceso y por tanto la comprensión no mejora, no está todavía en el foco o en el objetivo. A partir del cuarto de primaria y segundo es cuando ya somos capaces de leer para aprender, de tomar la información de los textos, de comprender y, ¿vale? Sí que podemos tener dificultades para ver desde diferentes perspectivas porque recordad que eso va a ir generándose en secundarias. A partir de tercero, secundaria y bachiller, donde ya somos lectores competentes, podemos ver el material desde diferentes perspectivas y por tanto somos lectores ya mucho más completos a la hora de leer. ¿Qué métodos hay para la lectura? Pues tenemos dos métodos que nosotros ya hemos visto, el fonético y el integral, o la vía léxica y la vía fonológica que nosotros estudiábamos en lenguaje, ¿no? El fonético hace hincapié en descifrar los fonemas, ¿vale?, de ese gráfico escrito, ¿no? Hacer una traducción fonema-grafema, ¿vale?, o grafema-fonema, ¿vale?, en función de tal, ¿vale? Y solo después de ser capaz de entender esa correspondencia, grafema-fonema, luego somos capaces de ir leyendo. La segunda, que es el lenguaje integral o la lectura directa, aquella que utilizaba el sistema léxico, recordad que lo que quiere es que nosotros vamos a entender las palabras en bloques, en bloques integrales. Cuando nosotros vamos leyendo palabras, vamos quedándonos con la imagen y luego solo tenemos recordar la imagen completa de la palabra. No tenemos que hacer lectura alfabética de nuevo de esa palabra, ¿vale? Y por tanto, nosotros podemos ir reconociendo esas palabras de manera completa, lo que nos libera de carga cognitiva para estar traduciendo fonema-grafema. ¿Y cuál es mejor? Ambos. No deberíamos enseñar uno sin el otro, pero es necesario recargar la fonética, la enseñanza de la fonética. Es decir, al final hay que aprenderse el abecedario porque es como una cultura general, digo yo, ¿no? Entonces, el hecho de ser capaz de traducir fonema-grafema, ¿vale? Es importante, perdón, grafema-fonema, que es que yo me voy a inscribir, pero es lo mismo a la inversa, ¿vale? Grafema-fonema es importante para las nuevas palabras, para saber leer bien y tal. Entonces, a pesar de que vayamos a ir tendiendo a tener una lectura léxica y nosotros sabemos que eso se va a producir por aprendizaje, es decir, aquellas palabras que leemos más frecuentemente ya las tenemos automatizadas y ya las vemos como bloques y no tenemos que leerlas, es importante pasar por ambos tipos de procesos. Es decir, la fonética y la léxica. Entonces, Mitchell Pressley estudió la enseñanza de la lectura y la escritura en AIDAD y hablaba de que los maestros más eficaces tenían habilidades de manejo del aula, por ejemplo, enseñanza de equilibrar habilidades, el andamiaje, el hacer leer un poco más, el proponer textos más difíciles, el ir generando esa mayor dificultad y también enseñar a que los alumnos se autorregularan en la capacidad de trabajar. Entonces, al final, no hay un método específico de lectura que sea el más favorable, ¿vale? sino que deberíamos tener en cuenta que hay un método, que podemos utilizar los dos métodos y que hay que, pues, aprenderlos para poder aplicarlos. Recordad que es que esto es el lenguaje y lo hemos visto. Si yo tengo que leer palabras desconocidas, la fonológica, la diafonológica me ayuda. Si tengo que leer palabras conocidas, la léxica es más rápida y más ágil, ¿vale? Entonces, ninguna es peor o debe evitar que se aprenda la otra. Métodos cognitivos, ¿de qué habla esto? De la importancia de la decodificación y comprensión de las palabras. Es decir, yo ya sé leer, pero luego tengo que ser capaces de tener control sobre mis habilidades lectoras para que cuando esté leyendo o no esté leyendo en automático termine el texto y no me haya enterado de nada, sino que mi cabeza tiene que estar centrada y procesando la información que estoy leyendo para que pueda comprenderla, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo puedo hacerlo? Primero, echar un vistazo al texto para ir incorporando, aprendiendo, perdón, para ir familiarizándome con el texto. Buscar información importante mientras se lee, prestar atención, hacernos las autopreguntas, asociar lo que yo ya sé, los activadores previos, el significado de palabras que no conozco, vigilar que voy comprendiendo lo que voy leyendo. Es decir, cuando yo les digo a mis alumnos, de aquí a aquí, papá, todo tiene que hacer una vueltita por aquí. Si no damos una vueltita aquí dentro, esto no se queda, no lo entendemos, ¿vale? Entonces, vigilar la comprensión, vigilar que haya ese proceso en el cual yo estoy adquiriendo el comprender, el entender lo que estoy leyendo, ¿vale? Y reconocer cuándo hay que volver a leerlo, porque a veces he leído y no me he enterado. O incluso ajustar el ritmo a la dificultad. No podemos querer leer siempre a la misma velocidad cuando nos estamos enfrentando a contenidos o materiales diferentes. Yo no puedo querer leer igual un libro de terapia de conducta que llevo impartiendo X años que un libro de derecho que me den y que yo no tengo ni idea. Entonces, no puedo decir, no, pero yo leo esta velocidad o yo leo este ritmo. No, perdona, dependerá del grado de exigencia que suponga para mí ese texto o ese tema, ¿vale? Luego está el procesamiento automático. El procesamiento automático no requiere esfuerzo, ¿vale? Y es por eso que nosotros tenemos que llegar a automatizar el proceso de lectura. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que ser capaces de trabajar el proceso de comprensión. Entonces, las personas con menor capacidad lectora, más novatos o más principiantes, son menos hábiles en reconocer automáticamente las palabras. Cuanto más leemos y más sacamos esa parte o esa visión del todo de una palabra en el tema léxico, en la vía léxica, pues más capacidad tendremos para leer más rápido y tener más automático ese proceso lector. Lo que pasa es que leer más automático no significa dejar de comprender. Entonces, hay fluidez lectora mejora cuando escuchamos a otras personas leer un párrafo antes o después de leerlo y hacemos una práctica asistida con niños que les enseñamos a leer. Le dedicamos mucho tiempo a leer pasajes. Hablamos con expresión y ritmo cuando leemos, ¿vale? Y por tanto, tenemos que entender también que lo que yo sé de este tema me va a ayudar a leer mejor, ¿vale? Y que hay que ir desarrollando esas estrategias de lectura experta, ¿no? Donde al final es cómo se usan esas estrategias metacognitivas sobre el autocontrol de los procesos que estoy poniendo en marcha cuando estoy leyendo y también pues diferentes aspectos como elaborar resúmenes o autopreguntas o cosas así que mejorarán mi comprensión a la hora de leer, ¿vale? Luego, los métodos constructivistas sociales de la lectura hablan también de que al final nosotros aprenderemos a leer o leeremos más en función del valor que nuestra cultura atribuya a la lectura. Por eso yo sigo siendo muy pesada, seré muy pesada toda mi vida y voy preguntando a la gente qué lee, qué no lee y voy comprando libros como una loca, sobre todo a mis sobrinos, para que todos tengan muchos libros y lean mucho. Porque el grado en que los niños están expuestos a libros también mejora el tema de la enseñanza de la lectura y hace que los niños sean más capaces de leer porque están más en ese ambiente. De hecho, es uno de los indicadores que se mide para medir la capacidad lectora. Es el número de libros que tienen tus padres en casa, ¿vale? Luego están las habilidades de comunicación del maestro en cuanto a esa lectura, la cantidad de oportunidades para leer, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos programas lectores? Yo el otro día estuve en unas jornadas y hablaban de todo el trabajo que se ha hecho en una escuela con el proceso lector y cómo han hecho una biblioteca y cómo se va cada dos veces a la semana a la biblioteca a leer, cómo se está fomentando la lectura entre los niños y tal, y cómo se aplican esos programas de lectura para que recuperemos esa parte lectora. Entonces, es de dominio público y os lo diría cualquier profesor, yo hoy comía con un profesor de una universidad y te lo decía, no leen o no saben leer o tal y están hablando de alumnos de universidad. Entonces, tendemos a leer menos, ¿vale? Entonces, ahí tenemos cómo, según este modelo, todo lo social va a influir. Y, por ejemplo, hablan de que no solo comprendemos lo que pone el texto, sino que también lo interpretamos a partir de nuestra realidad cultural, social y tal, ¿vale? Entonces, un sistema de enseñanza es la enseñanza recíproca, ¿vale? Que es en ese punto en el cual yo voy modelando la lectura, ¿vale? De algo o un texto tal para que los demás puedan ir también aprendiendo esas estrategias y las vayan demostrando y se les va apoyando para que aprendan. Entonces, es como un andamiaje, ¿vale? En el cual cada vez el lector... Más experimentado va soltando y va dejando que el menos experimentado vaya trabajando y también para ayudar a mejorar la comprensión. Luego están esas conexiones. Si nosotros tenemos un contexto en el cual en el centro se nos hable de leer, la familia lea y tengamos una comunidad, pues como tenemos a lo mejor, no sé vosotros, no sé dónde vivís, pero aquí las bibliotecas públicas, es una red de sistemas para poder ir, bibliotecas que fomentan o que hacen actividades, librerías, perdón, que fomentan actividades, niños que pueden acudir a la escuela también a intercambio de libros, tal, pues todas esas experiencias lingüísticas, ¿vale? Pues hace que mejore muchísimo la capacidad lectora y todo el tema del manejo del lenguaje, de la lectura, ¿vale? Entonces, a tener que los niños de familias, es un estudio que aparece en el libro, los niños de familias de ingresos bajos que reciben la mitad de experiencia lingüística, ¿vale? leían mucho menos 700 palabras contra aquellos que tienen una experiencia lingüística más alta, que serían que le dían hasta 2100 palabras. Entonces, ahí tenemos que los estudiantes en riesgo que no leen, son esos que están fuera de, que no se lee fuera del contexto escolar, ¿vale? Entonces, pasamos al segundo bloque, hemos dicho la lectura, la importancia de la lectura, creo que no necesitamos defenderla mucho, sobre todo si estamos hablando de psicología de la educación, la importancia de la escritura también está tomando cada vez más, o se está tomando cada vez más en serio, porque no sabemos, tampoco sabemos escribir, entre que nos cuesta leer, y si leer es importante para aprender a escribir, y cada vez trabajamos menos el tema de la escritura, porque todo se acaba siendo tipo test, o se redacta poco, o se lee poco y se redacta poco, todo, pues al final tenemos esos datos que tenéis ahí, de bachiller de Estados Unidos, un 50% de alumnos que escriben mal, en las facultades, en primero en la universidad, nos encontramos con personas con dificultades para la expresión escrita, ¿vale? Entonces, ¿cuándo mejoran la redacción los chavales en el aula? Cuando los maestros tienen tiempo y dedican tiempo a escribir y a enseñar a escribir, y cuando los alumnos con alta calificación en redacción tienen paredes llenas de ejemplos de escrituras, cosas que fomenten ese proceso de escritor, ¿vale? ¿Qué pasa en el desarrollo? Bueno, que en los dos o tres primeros años los niños sabéis que hacen garabatos, luego empezamos a tener ya habilidades motoras más desarrolladas, que nos permiten esa manipulación con la psicomotricidad fina de esos lápices, ¿vale? Quien habla de lápices, hoy en día se habla más de ordenador, pero yo diría que habría que enseñar a todo el mundo a escribir a mano. Cuidado que se está perdiendo lo de escribir a mano y es tremendo. Yo tengo una alumna en un curso donde hay muchos jovencitos y alguna que otra gente más mayor que me dice, es que a mí me iba mejor a apuntar, pero como nadie apunta, y yo le dije, por el amor de Dios, apunta, 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 que es muy sano apuntar. Ya hay una serie de estudios en los cuales se está hablando de la necesidad de escribir a mano, no tanto en ordenador, para retener esa información, ¿vale? Entonces, de manera gradual vamos a ir aprendiendo cómo se representan a nivel gráfico esas diferentes letras, ¿vale? Y el tema de invertir. Pues muchos niños al principio invierten letras, sobre todo esas letras que las puede girar y se ven de un lado del otro, la B y la B, la P, la Q, la C, que se puede girar, ¿vale? Entonces, eso no es un problema. Lo que tenemos que entender es que si se producen edades más avanzadas, pues sí es un problema. Entonces, cuando empiezan a escribir los niños, se inventan la autografía, quitan vocales, ponen la N en vez de N, ¿vale? Entonces, ahí tenemos cómo los padres tienen que estimular que se escriba sin poner demasiados o fijarnos demasiado en el error, porque al final el tema del error es algo natural en el aprendizaje de la escritura y va a ir desapareciendo, así como se vayan trabajando esas habilidades de escritura. Pero son lentas y duran mucho tiempo. Entonces, hay que conseguir dominar la lingüística, la sintáctica, la gramática, hacer oraciones, dar un sentido, un orden lógico a lo que son los párrafos, hacer, pues, encadenar, usar conectores, todo lo que hay que aprender, se va aprendiendo a lo largo de toda la primaria y la secundaria. Por lo tanto, hay que también aprender a, pues, estrategias de escritura, elaboración de resúmenes, que los propios compañeros se ayuden, buscar unas metas del objetivo que tenemos que hacer. Pues, vamos a trabajar el objetivo de hacer unos textos con los tiempos verbales todos bien correctos y tal. Pues, por ejemplo, que si os fijáis, no sé si sois buenos escritores o no, pero yo que corrijo a menudo trabajitos y, de hecho, algunos alumnos me dicen, Pilar, luego me corregirás esto, ¿qué tal? Es tiempos verbales de presente a pasado, de pasado a no sé qué, no una lógica, no hay conexión, no se utilizan bien los puntos y tal. Yo me libre de que yo tampoco soy perfecta, ¿vale? Pero, nada, una de las cosas más importantes para fomentar la escritura y la lectura en nuestros alumnos, que lo pone por algún sitio, es que nosotros escribamos y leamos correctamente. Yo cuando veo algunos textos de algunos profesores, no me meto con todos, o de algunos psicólogos, o de algunos pedagógicos, me da igual lo que sea, y ves el nivel en que ellos envían la información, ¿no? Esto que se ha puesto un poco de moda de bajar archivos de internet para pasar apuntes a alumnos y tal, es tremendo lo mal redactado que está y que haya profesores que lo utilicen para dar sus clases, ¿vale? ¿Qué hablan de los enfoques cognitivos? Los enfoques cognitivos hablan de la importancia de construir un significado para desarrollar estrategias con las cuales yo pueda transmitir a través de la lectura. Entonces, hay que planificar, es decir, ¿qué voy a contar? ¿Cuáles son los tempos? Cuando nosotros estudiábamos, por ejemplo, el desarrollo, hablabas de un inicio, un nudo, un desarrollo, ¿no? Una finalización, un final, tal. Entonces, ¿cómo se va a organizar esa información que voy a contar aquí, que voy a contar allí? Cuando elaboráis un trabajo para entregar, ¿no? En vez de ir mezclando cosas, sino vamos a organizar esa información que tenga un orden lógico, ¿vale? Para que el que lea pueda entenderlo, porque al final escribimos para que el que lea lo entienda, ¿vale? Solución de problemas. Además, ¿cómo voy a crear ese significado a partir de lo que quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Con qué tipo de lenguaje? ¿Cuál es el objetivo que quiero alcanzar con ese texto que escribo? Etcétera. Revisar, muy importante. La mayoría de la gente que sabe escribir no redacta una cosa y la envía, sino que la redacta, la revisa, la corrige, la vuelve a releer, tal, y consigue, pues, acabar con un buen texto, ¿vale? Vomitar, escribir, pum, 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 al final se nota y se ve que no lo ha redactado, ¿vale? Porque no permite revisar y corregir errores. Y aunque tú te creas que la primera te ha salido muy bien, no suele ser el caso, ¿vale? La metacognición y estrategias de supervisión de mi propia redacción. ¿Qué estoy queriendo decir? Si estoy poniendo todas las ideas, si a lo mejor es más lógico poner una idea antes que otra, si puedo explicarlo en menos palabras, si puedo combinar a varias temas a la vez, etcétera, ¿vale? Y es necesario manejar esto. ¿Qué hablan los enfoques constructivistas sociales en cuanto al tema de la escritura? Pues nos dicen que cuando nosotros estamos dentro de una cultura y un ámbito social, vamos a entender mejor lo que es el proceso de la escritura, ¿vale? Por tanto, el contexto social va a ser importante y puede utilizarse para que los niños puedan fomentar o participar en ese proceso escritor. Entonces, imaginaros que estamos en nuestra escuela y pues montamos un taller de relatos breves en el cual pues vamos a leer o vamos a recibir la visita de un escritor o de un lector o vamos a ver cómo escribimos cada una nuestra historia y luego la vamos a contar. El otro día me he contado a una alumna de sexto de primaria que le habían hecho hacer su biografía y había escrito su vida hasta el sexto de primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ir escribiendo en base a significados personales, cosas que les interesen. Entonces, reunirse con unos alumnos, ser capaz de revisar, de hacer esas reuniones de escritura, ¿vale? Para que el estudiante pueda ir mejorando en cuanto a escribir. Cuando yo reviso trabajos así o he revisado textos de alguien o tal que me lo han pedido, veas a amigos, veas a sobrinos, veas a pacientes de la consulta, es que he escrito no sé qué, tráemelo y te lo reviso. No les doy el texto corregido, les hago ver por qué hay que cambiar lo que tienen que cambiar porque así fue como a mí me enseñaron, ¿no? Es decir, yo empecé haciendo mis textos, digamos, bastante cutres cuando salí de la universidad y no me cuesta mucho decirlo porque estoy convencida de que yo no era buena escritora igual que no era buena lectora, ¿vale? Pero así como yo empecé a leer a mitad de carrera, ahí fue donde descubrí las novelas, los libros y todo eso, ¿vale? Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar en un despacho en el cual nos corregíamos. Es decir, yo escribía un informe o escribía un texto de algo que estábamos trabajando, un proyecto tal y la otra persona te lo revisaba. Pero no te lo revisaba y te lo corregía y te lo devolvía, no te lo revisaba para que tú vieras donde te habías equivocado de manera que tú luego rehacías y volvías a darle una vuelta y tal. Entonces, es un poco un aprendizaje en ese sentido social en el cual nos íbamos dando feedback, ¿vale? Entonces, ahí tenéis esa colaboración de revisión entre compañeros. Es un trabajo entre escritores en los cuales se produce la indagación, la aclaración, la elaboración y además nos vamos corrigiendo entre nosotros de manera que podemos mejorar. También tenéis todo el tema de internet con todas las aplicaciones sobre comentarios y temas, ¿vale? Y entendamos que colaborar también en la forma de escribir y en la escritura, es decir, en vez de hacer un proyecto de una persona sola, escribir un proyecto de partido de una persona, que otra pueda revisarlo y aportar lo que ella ve y que vayamos mejorando y elaborando una idea final, hace que acabe siendo un mejor texto que lo que uno puede hacer por sí mismo sin esa relación de comunidad, ¿vale? Por lo tanto, hay que conseguir que esos alumnos conecten también con la comunidad, no solo entre compañeros, no solo en la escuela, sino con la comunidad, pues ofreciéndoles, por ejemplo, salidas a bibliotecas, salidas a lo que sea. Entonces, estimule actividades positivas hacia la escritura. Hay que conseguir que no todo esté mal, es decir, si corrigiéramos por primera vez el texto de un niño, intentar que no sea nefasto, que no sea tan terrible, por ejemplo, yo les explico que primero hay que empezar a redactar con frases cortitas, que no importa empezar a hacer grandes frases ni grandes párrafos, que es mejor hacer frases simples pero bien construidas, luego ya podemos elaborarlo más, ofrecer temas sobre los que escribir, porque a veces la gente no sabe sobre qué escribir, estimular la participación en esas escrituras y contextos auténticos, con temas de diferentes públicos, con enseñanza, proporcionar el contexto de apoyo para la escritura, metas, planificación, elaboración, corrección, que no empiecen con algo, con una tesis doctoral, que vayan haciendo cositas más pequeñas y que vayan aprendiendo a escribir en cuanto a cómo redactar, cómo ordenar, cómo tal. Escriban, que escriban y que escriban, que para que aprendan, si no ponemos a escribir, la gente no escribe, no aprende a escribir, ¿vale? Es como si no ponemos a leer a un niño y no leerá, ¿vale? Y claro, ahí entro yo en mi lucha particular y personal, que es este moda de, como el niño tiene dislecha y no puede leer, no le hacemos leer, no, no, como el niño tiene lecha y le cuesta leer, vamos a hacerle leer, para que él pueda mejorar su lectura. Lo mismo con una discálculia, una disgrafía y un tal, no seamos, no quitemos los recursos, mejoremos lo que podamos con esos niños. Porque en muchos casos es como, bueno, mi hija es que le cuesta mucho leer, pues ya no lee. Bueno, le cuesta mucho, vamos a enseñarle a leer y vamos a ayudarle a leer mejor, pero no vamos a quitárselo lo mismo que redactar, ¿vale? Pida tareas de redacción libre, que cuente lo que quieran, no qué más nos da, tampoco importa, asigne estudiantes para tarea, asigne tareas formales de redacción donde el niño ya pueda poner en marcha según qué tipo de expresiones, invite a escritores de manera que fomentes esa lectura. Pasamos al tema de las matemáticas. Cuando pensáis en matemáticas, pensáis que os encantan o pensáis que horror, que horror en matemáticas, ¿no? Porque una cosa que nos encontramos mucho en los niños es el odio o el temor o la incapacidad de trabajar con las matemáticas, ¿no? Entonces, si uno ha estudiado y ha trabajado con niños en cuanto a temas del aprendizaje, os diría que las matemáticas son el área maldita, el contenido maldito. O hay personas a las que les resultan hiper mega fáciles o la gran mayoría son súper complicadas, no se entienden nada tal, ¿vale? Entonces, ahí entendemos que en la infantil, en la periodo infantil, los niños vienen muy preparados en conceptos matemáticos comparado con otros conceptos, ¿vale? Saben contar, saben lo que es el conjunto, saben tal, ¿vale? Pero esa competencia temprana puede hacer que mejore o que sea garantía de éxito en el futuro, pero no todos acaban adquiriendo las habilidades matemáticas con soltura, ¿vale? Entonces, ahí tenemos cómo se van adquiriendo a raíz del desarrollo, primero estas matemáticas más generales y tal, y luego ya vamos a hablar del razonamiento multiplicativo, la equivalencia, los cálculos eficaces, la fluidez en el cálculo, ¿no? Sumas restas, multiplicaciones, tal, ¿vale? Y luego cómo es esto, ya empezamos con el álgebra, la geometría, soluciones cuantitativas, muchos alumnos, pero no comprenden lo que están haciendo. Entonces, el principal problema de las matemáticas es que memorizan ecuaciones, memorizan sistemas, ¿me entienden para qué sirven? No llegamos a conseguir que ellos apliquen esas álgebras o esos cálculos al mundo real, con lo cual estamos ya generando un aprendizaje de base negativo porque es simplemente memorístico. Yo me he aprendido las tablas de multiplicar de memoria, ahí me quedo, no sé qué significan. Pues sí, significan que si te encuentras cinco veces, cinco cosas, pues cinco por cinco, veinticinco, no tienes que estar, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres. Y que les demos un concepto, les enseñemos esa base, es algo que nos falla a la hora de enseñar matemáticas, ¿vale? Entonces, de tercer curso de enseñanza secundaria, bachillerato, todos los alumnos suelen estudiar matemáticas, entre a geomatría, estadística, probabilidades, matemáticas discretas, tal, ¿vale? Ahí es como hay personas que ya han sido capaces y empiezan o son expertos en darse cuenta de cuáles son esas situaciones en términos matemáticos y hay otros que no son capaces nunca de traducir las cosas en términos matemáticos o de entender qué es la matemática. Y ahí está la controversia en la educación de las matemáticas, ¿vale? Hay un debate en cómo debe ser el enfoque de enseñar esas matemáticas y cuál puede funcionar mejor. Entonces, tenéis los partidarios de los métodos cognitivos que hablan de que no se tienen que memorizar, se tienen que comprender, se tienen que entender el significado para poder aplicar esos términos a diferentes operaciones y diferentes tasas. Luego tenemos los del cálculo que hablan de velocidad automatizada y que, por tanto, hay que conseguir que la gente sea rápida y ágil y eso se consigue a partir del práctico y del cálculo, ¿vale? Y luego tenemos el enfoque constructivista que está adquiriendo bastante popularidad donde lo que habla es que el niño tiene que ser capaz de integrar en una solución, en la solución de problemas, todo aquello que sea necesario para generar alternativas en cuanto al concepto y a explorar la eficiencia de esas alternativas. Entonces, cuando estamos hablando de problemas, hablamos de utilizar un cálculo numérico, tenemos que ser capaces de entender el concepto de base de ese cálculo, ¿no? Entonces, ahí tendrías eficacia para que resuelvan problemas, desarrollen conceptos, exploren otras alternativas de solución del problema, cálculos, tal, ¿vale? Entonces, el tema de los procesos cognitivos habla de eso, de que se tiene primero que comprender el concepto, el concepto de suma, multiplicación, álgebra, lo que queráis, ¿vale? Luego tener una fluidez procedimental en cuanto a recordar que cuando hablamos de memoria procedimental, hablamos de memoria en la cual no se establece una forma de solucionar cosas. Luego, también organizar esos conocimientos, supervisar mis propios conocimientos, pero también son importantes la memoria operativa y la velocidad de procesamiento a la hora de ser capaz de resolver problemas matemáticos. Y aquí hablamos de comprensión conceptual y de competencia procedimental, ambas importantes. Es decir, no podemos caer en solo automatizar resolución del problema, es decir, me hago muchas de práctica y luego ya lo tengo automatizado, ni solo ir a, si comprendo el concepto, ya está. Aquí de lo que se habla es de unir ambas cosas, entender el concepto y realizar prácticas de manera que esa competencia procedimental, que sabéis que se da a partir de repetir muchas veces una cosa, se queda automatizada. Integrar todos esos conocimientos para poder resolver correctamente el tema de las matemáticas. Ahí tenéis un señor que se llama Joe Boalent, donde habla de los errores de las matemáticas, estudios sobre cómo los niños pueden disfrutar de las matemáticas. Lo que os decía, hay como una visión aterradora de las matemáticas. Son horrorosas, son terribles, no hay que las entienda, tal, ¿vale? Entonces, ahí jugamos a que lo que hemos hecho ha sido a los niños enseñarles a memorizar y calcular y no entienden en base a qué ni cómo, ¿vale? Entonces, ellos lo que piensan es que cuando yo sé mates lo resuelvo muy rápido. Si yo os contara una situación de una chavala que ahora ya ha terminado la carrera y estoy trabajando y tal, que me la trajeron en segundo de eso y que me la trajeron y que la pobre se creía que era muy mala en matemáticas, que fue un de estos, porque además luego me dio vergüenza y llamé al padre. El padre era muy inteligente, o es muy inteligente, por si sigue vivo, pobre, y resolvía las matemáticas súper rápido, ¿vale? Ella ha hecho una carrera de letras al final, pero bueno, es igual, no creo que sea importante. Y el padre intentaba explicarle las matemáticas a la hija y la niña, que estaba un poco perdida en ese momento vital, que necesitaba un refuerzo y tal, ella veía que su padre cogía y le hacía las operaciones, así, tú, 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 ¿vale? Y entonces, claro, la niña no entendía que uno pudiera tener que pensar para resolver un problema, no lo entendía, no era capaz. Entonces, yo tuve la santa paciencia o fe en sacar un problema, estar una hora de sesión planteando cómo solucionar el problema sin solucionarlo, ¿vale? Eso tiene más mérito. Nos lo tuvimos que llevar a casa para pensarlo, ¿vale? Y para luego, al día siguiente, ver cómo habíamos conseguido llegar a una solución porque habíamos trabajado una hora conjunta y a ver cuánto tiempo nos llevaba cada una trabajando el resto, ¿vale? Claro, cuando la niña salió de mi despacho, llamé al padre y le dije, no te creas que no salió solucionar el problema, por favor, ¿vale? Pero ese es el problema, la presión. Es como, no, no, esto, va, lo tienes que hacer y chuchuchu y sacarlo. Y entonces esto tenemos, pues, que al final la gente reacia porque es como, va, esto, si no me sale ya la primera, no me sale. Y entonces no saben llegar a profundizar en los conceptos matemáticos y en la aplicación de las matemáticas, ¿vale? Por lo tanto, ahí habla como, ahí es importante que los niños, ¿vale? Sean capaces de tener una mentalidad de crecimiento en la cual ellos entiendan que pueden cambiar y mejorar para poder superar el tema de las matemáticas. Porque las matemáticas, chicos, tienen esa base negativa en la cual o la has aprendido o no la has aprendido. Bueno, ¿y por qué no puedo seguir trabajando en comprender el concepto y seguir aplicándolo, no? Pero, bueno, ahí tenéis el tema. Y luego está el tema, también, del tema de los principios constructivistas. Ahí tenemos que las matemáticas sean realistas e interesantes. Una cosa calculada, sin entender para qué, sin entender por qué, sin entender el procedimiento y a dónde me lleva, no sirve para nada. Por lo tanto, vamos a pensar en cómo aplicar esas matemáticas, en qué aplicarlas y en entender el para qué. También tener en cuenta los conocimientos previos del estudiante. Si al final, uno tiene que tener cosas para poder resolver y lograr un programa de matemáticas que sea interactivo, que los alumnos trabajen juntos, que se puedan enseñar las mates, que comuniquen, que se expliquen los conceptos matemáticos de manera que puedan ser, pues, unos aprendizajes más operativos. Y luego está el tema de la tecnología, las mates. ¿Qué hacemos? ¿Les damos la calculadora? ¿Les enseñamos a calcular primero y luego les damos la calculadora? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en Estados Unidos, os dice que está recomendado usar los recursos tecnológicos a cualquier edad. En Oriente, no, hasta que no sepan calcular por su propio medio y, por tanto, hasta el segundo curso de secundaria no se permite. Entonces, es peor o empeora el rendimiento si se usa en primaria, pero no afecta o mejora el rendimiento si se usa en la secundaria y el bachillerato, el tema de las calculadoras, ¿vale? O las tecnologías, porque hoy en día, como ya el ordenador trae la calculadora, pues, al final, todo queda dentro del ordenador. ¿Vale? Entonces, estrategias, enséñale a ser competente en cuanto al procedimiento y al concepto matemático, ayudar a adquirir habilidad de solución de problemas matemáticas, ¿vale? Motívalos para estrategias metacónicas de cómo estoy yo aplicando esas matemáticas y cómo estoy aprendiéndolas. Esfuércete en que esas matemáticas sean útiles, entiendan para qué, sepan reflejarlas en un proceso normal, realista de trabajo, ¿vale? Utilizamos la tecnología, establecemos conexiones con los padres y, pues, ahí os habla de un sistema que es la NCTM, que es un sistema para conectar con el mundo matemático y todo eso. Había un libro que se llamaba El diablo de los números o el... Sí, creo que era El diablo de los números, que era enfocado a que los niños o chavales jóvenes perdieran el miedo a las matemáticas, ¿vale? Nos queda la educación científica y la educación social, ¿vale? Cuando hablamos de científicos, hablamos de personas que observan, recopilan datos, organizan datos, analizan datos, miden, tratan gráficos, comprenden las historias como están relacionadas a nivel espacial, a nivel tal, regulan el procesamiento y el pensamiento y saben cuándo y cómo aplicar para resolver un problema. Con lo cual, son cosas muy útiles a diferentes niveles, pero que no se enseñan en la escuela, ¿vale? Cada vez se está fomentando más la investigación a niveles más bajos con los aprendizajes basados en proyectos de investigación porque es que el empezar a utilizar esas estrategias aporta unas habilidades muy importantes a la hora de luego trabajar o de utilizar en cualquier ámbito, ¿vale? Los niños tienen muchas ideas erróneas y tienen que trabajar a nivel de gimnasia mental para poder incorporar, como decíamos en la propuesta Piaget, aquellos esquemas mentales que no tengo o que no dan respuesta a la realidad y poder reajustarlos a una realidad que estoy viendo. Acordaros, si alguien se acuerda de cuando veíamos en desarrollo la necesidad y todo el proceso que lleva a los niños a llegar a la concepción de la Tierra como una esfera redonda que está en el en el estimamento que tiene que da vuelta sobre sí misma, ¿vale? Entonces, eso es como el hecho de yo estar formándome a nivel científico puede mejorar mis habilidades críticas, mis habilidades de razonamiento, mis habilidades de observación, mis habilidades de deducción, etcétera, ¿vale? Entonces, podemos trabajar el descubrimiento guiado donde el niño va a ir aprendiendo ese conocimiento a partir de la guía del profesor. En ese caso, los maestros no introducen conocimientos, sino que es el niño el que va generando bases de conocimientos y tal, se critica porque a estos niños no se les explica la información completa de la disciplina, ¿vale? Y tampoco se les permite pues una construcción independiente del propio conocimiento. Ahí tenemos como alternativa el andamiaje, ¿no? El profesor va dando, va liberando al niño en función de la adquisición de aprendizajes que éste vaya haciendo, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudar a los niños a enseñar ciencias? Ayudarles a aprender a pensar como científicos que observen, que trabajen, que resuelvan. Cuestionen las falsas ideas, es decir, planteemosles seguro que esto es así y por qué y qué te basas y tal. Guiarles para que ellos también sean investigadores, es decir, pon en duda eso que estás planteando, te hace una hipótesis nula y piensa en datos que te llevarían a formular otra cosa tal. Y también oportunidades de explorar lo que son los problemas con científicos cotidianos, es decir, no hay que hacer grandes descubrimientos sino que a veces nos interesa más que el niño vaya aprendiendo pues un simple problema de día a día y que ellos vayan haciéndola. En breve van a hacer jornadas científicas, ¿no? Se hace ciencia para los niños y cosas así a fin de que los niños pues vayan adquiriendo esas habilidades. Estudios sociales, ¿qué son los estudios sociales? Pues básicamente antropología, economía, geografía, derecho, filosofía, ciencias políticas, religión, historia, psicología, pues un bloque muy grande de contenidos temáticos, ¿vale? Que al final van a dar lugar pues a una competencia cívica, a una vida culturalmente diversa, a conocer pues diferentes formas de gobierno, de instituciones, de tal, les va a aportar pues una visión amplia de muchas cosas. ¿Vale? Entonces, en cuanto a qué consideramos dentro de las ciencias sociales, habla de muchos conceptos que al final son básicos para comprender y desarrollarse la vida. El tiempo, la continuidad o el cambio, gentes, lugares, ambientes, desarrollo, identidad individual, individuos, grupos y instituciones, poder, autoridad y gobierno, producción, distribución y consumo, toda la parte más económica, ciencia, tecnología y sociedad, conexiones globales, ideas y prácticas cívicas, cultura, al final todo es un batiburrido de conocimientos, ¿vale? Que tienen en común, pues que las llamamos ciencias sociales y que son fundamentales para la vida cotidiana, para entender cómo vamos funcionando en este mundo y todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a enseñar esas? Pues lamentablemente las seguimos enseñando con libros, con libros y cátedras, es decir, vengo yo, te lo cuento, te vas, te lo lees y ahí se ha acabado, ¿vale? Entonces, ¿qué se propone? Pues realizar unas estrategias más constructivas, ¿vale? Donde lo que tenemos que intentar es plantear preguntas a nuestros alumnos para que ellos se indaguen, para encontrar una respuesta, ¿vale? y a la vez colaboren con los compañeros para elaborar y darles esa respuesta, ¿vale? Entonces, ahí lo que estamos intentando es que haya un alumno que haga una interpretación de una realidad o de hechos, ¿vale? Pero también la revise con una reflexión y una comprensión más allá del propio proceso, es decir, no se trata de que yo escriba mis ideas sobre algo, se trata de que yo escriba mis ideas sobre algo, pero también busque información sobre lo que apoya mis ideas o contradice mis ideas y vaya un pelín más allá, ¿vale? Entonces, a veces cuando hacemos métodos constructivistas nos olvidamos de que no es que yo voy a hacer como es cuando hacemos un debate o un comentario, no es yo pienso tal, no, no, buscaba información en la cual tú te basas para pensar eso, ¿vale? Entonces, al final a veces cuando nosotros hacemos ese tipo de actividades o piamos la parte importante de que haya un pensamiento crítico y reflexivo para comprender, es decir, no me vale que yo lo pienso así, ¿por qué? En base a qué información tienes, qué datos tienes, qué apoyo tienes, ¿vale? Y entonces ahí tenemos como los maestros eficaces tienen que reconocer esos puntos de vista opuestos, respetar posturas diversas pero sustentadas, no me lo creo todo o lo que digas es bueno, que eso es lo que pasa en internet, en internet yo puedo decir lo que me dé la gana sin ninguna base, ¿vale? Pero no vamos a enseñar a nuestros alumnos a hacer eso, vamos a enseñarles a darnos una base, ¿vale? Sensibles a semejanzas y diferencias culturales, qué aportación pueden dar otros y comprendidos en la responsabilidad social, es decir, tal. Y luego, la última parte de este punto que se acaba aquí es tecnologías en esas áreas de conocimiento, ¿qué tenemos en lenguaje, lectura y lenguaje? Pues tenemos muchos programas lectores para principiantes, el River Rabbit, el Living Book, podéis buscar mil juegos de buscar sílabas, de palabras, de tal, y luego tenéis pues otros sitios para poder, por ejemplo, el proyecto Gutenberg es para poder encontrar libros cuya edición ya ha caducado y por tanto son abiertos y puedes leer lo que quieras, ¿vale? En España también hay una que es de la, creo que está en, en, el Real, en la Real Academia o algo así, ¿vale? Que podemos acceder a, a libros que ya no tienen o ya no están sujetos a derechos de autor, ¿vale? Por años de tal. Luego, para escribir cualquier tipo de procesamiento de texto tenemos los, los que leen en texto escrito, los Google Polls, ¿vale? Todos estos son herramientas que tenéis allí. Arimética y Ajeva, mil programas para jugar, para trabajar, conceptos matemáticos, practicar, conceptos matemáticos y tal. ¿Entiendes? Experimentales, todo el tema de expediciones, accesos a internet, laboratorios virtuales, hardware, y software para ciencias que se pueden encontrar para ir estudiando, casi hay también trabajos 3D y cosas de estas. y por último el tema de los estudios sociales que tenéis ahí pues también desde el Google Earth como una herramienta para aprender geografía, ¿vale? Mapas históricos para entender cómo ha funcionado el mundo, cómo están las fronteras y tal, pues documentos originales, recorridos virtuales, tal, incluso pues algo más especializado tenéis las visitas a los museos, a las ciudades, que hoy en día se puede hacer un montón de trabajo a partir de las tecnologías volvemos a decir aplicadas al contenido lo que queramos impartir en clase, ¿vale? Y por tanto tenemos un montón de recursos para ir mejorando. Hasta aquí el tema, el capítulo 6, tema 6, ¿vale? Porque vamos por temas.